En el Hotel Lotus Isla Mujeres, hemos creado un espacio mágico donde la sofisticación se mezcla con la naturaleza. Nuestro diseño arquitectónico es una fusión excepcional de lo industrial y lo ecléctico, utilizando materiales naturales y solos cerámicos geométricos de vanguardia. Déjanos consentirte durante tu estancia, en nuestra suite únicas, cada una inspirada en los 7 chakras, para brindarte una armonía inigualable. Reserva ahora y conoce lo mejor solo por www.decasamagazin.com